Estamos con Lucy Patané en Madhouse TV, que es alguien que no merece, creo ya, mucha presentación, pero yo para presentarla voy a hacer algo que no hago con ningún músico de los que entrevisto, y es hablarle de lo que me pasa con su música. Yo te conozco a vos desde hace relativamente poco, y te conocí por un fenómeno que se da mucho en el mundo de la música, que es el boca en boca. Una persona muy querida por mí, un día me sentó en el living de su casa y me dijo, tenés que escuchar a esto. Y cuando lo escuché, dije, ¿por qué no lo escuché antes? Porque realmente, teniendo tantos años de escuchar discos, ya llega un punto donde lo nuevo no te conmueve tanto. Y realmente lo que vos hiciste me parece súper original. Si yo tuviese que estar del otro lado y recomendarle a alguien lo que vos hacés, me pregunta qué se parece, no sé, es Lucy Patané, no se parece a nada. Y bueno, investigando en tu historia personal, veo que vos te criaste medio como un arca de noé musical. Sí, totalmente. Es más, le dije a la persona esta, esta chica se quedó escuchando a King Grimson, y después leyendo tu historia me di cuenta que era así. Claro. Acabas de sacar un disco, Hija de Ruta, que es un poco un volantazo musical, que habla de este esclecticismo que yo digo. ¿Qué me podés decir del disco? Bueno, viste todo lo que uno pueda decir del disco, muy con el diario del lunes, porque en mi caso por lo menos, porque sé que hay otras personas que abordan una obra de otra manera, a mí mis procesos son bastante caóticos y no es que tengo un concepto previo y un orden y compuse las canciones en mi casa con la guitarra y entonces voy al estudio y las grabo. Es como, es todo bastante una cosa que va sucediendo medio como a la vez en el estudio, porque tengo un estudio, digo, eso también es parte también del proceso un poco más caótico, tener tu propio estudio. Y bueno, sí sabía que tenía ganas de hacer un disco nuevo, como que el otro disco salió en el 2019, y bueno, ya habían pasado cinco años, y sentía como que tenía que empezar a hacer algo nuevo, pero me estaba costando un poco encontrar qué decir, ¿no? Como en este contexto, muy post-pandemia, ¿no? Y bueno, empecé como a buscar cosas viejas en la compu, ¿no? Como maquetitas, ideas, algún riff, alguna cosa, y empecé a ir al estudio y empecé a empezar eso, a maquetear y a demiar. Y empezó ahí a aparecer como un sonido más punk, por decirlo de alguna manera. Y dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Como empezó a aparecer. Y bueno, fue un año el proceso del disco. De esa leve cosa de sensación que dije, bueno, esto puede ser muy punk, terminó para mí en un disco que para mí superó todo. A mí me gusta mucho, es como que, viste que a veces te podés quedar enroscado, ¿no? Como con el disco, las cosas que haces. Este disco particularmente es como que el proceso que se hizo, desde la grabación hasta la mezcla, todo, fue como... Fue muy acertado todo. Y tuvimos que pegar un par de volantazos en algunas cosas, a nivel producción. Y bueno, estoy contenta. Me gusta que ese sea un segundo disco. Siempre se suele decir que el segundo disco es mucho más difícil que el primero. Porque vos al primero llegás con todo lo que hiciste en toda tu vida, lo tirás ahí y después es la hoja en blanco, ¿no? Sí. Eso me pasó exactamente. Creo que por eso también tardé un poco en hacerlo y en creer que podía estar bueno también un segundo disco. Es muy difícil. Porque en el primero decís todo, y en el segundo es bueno, ¿qué digo ahora? Porque para mí es importante un poco lo que se dice, ¿viste? Como sacar música así, porque sí, ¿no? Es como me interesa por lo menos intentar algo que decir. Sí, y creo que decís varias cosas en el disco. Hay como un espíritu de época, ¿no? Como un momento en el que estamos todos preocupados por la guita, acusados financieramente. Sí, la verdad es como que no fue, otra vez, ¿viste? No fue un disco ordenado, ¿no? Y no es que dije, bueno, voy a hablar entonces. Pero al no encontrar mucho qué decir, digamos, como a nivel poético, ¿no? Como dije, bueno, claramente voy a simplemente dejar de que las palabras fluyan y empezaron a salir, digamos, ese tipo de cosas más cotidiano. Claro, pues yo lo comparo, por ejemplo, con algunas líricas como la de Toneles, por ejemplo, el primer disco, que es una cosa mucho más melancólica, sentimental. Acá estamos con tener que hacer trámites en la FIP, que vinieron a buscar la paga. Sí. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más este disco, el último, pero bueno, por mi raíz más musical, que tiene que ver con los estilos más crudos. Pero te fui a ver a Niceto, cuando presentaste el disco, y también en lo estético hay como un cambio, ¿no? De tono. Sí. No sé, ahí no me doy mucho cuenta. Siento que siempre más o menos soy... Lo mismo que veo en el video, por ejemplo, ¿no? Eso de los sacones de cuero, los anteojos negros. Ah, claro. Sí, son cosas que en realidad medio siempre uso, ¿no? Pero bueno, acá fue como, bueno, buscarle un poco más una estética, y bueno, desde la diseñadora gráfica que encontró con un poco esas letras medio fucsias. Bueno, ahí con la estética buscamos eso, una camisa fucsia y el cuero y eso, como por buscar algo, digamos, dentro de las formas en las cuales yo me puedo vestir, digamos. También cambiaste el formato de banda. Una banda con tres guitarristas. Sí, o sea, Carola Zelasky y Tommy Campeones ya estaban en la banda anterior, que es la baterista y uno de los guitarristas, y después sí cambié a Bajo Eléctrico y a Juanito, el cantor, que es el otro guitarrista. Los dos guitarristas produjeron el disco conmigo. Justamente eso te iba a preguntar. Sí. Porque, digamos, vos pasaste por todos los estadios que puede pasar un músico. Fuiste miembro de banda, sesionista, productora. ¿Qué te pasa a la hora de producirte vos con respecto a producir a otros? ¿Cómo es esa mirada? Sí, es más complicada, es un poco más compleja. Siempre, por más que uno sea productor y trabaje su propia obra, siempre no, pero en ciertos momentos está bueno tener a otros al lado, en los cuales confías que van a tener una mirada similar o van a comprender, digamos, como tu universo, porque te podés perder mucho, viste, en los caminos ahí de hacer un disco con tus temas y tu música, ¿no? Entonces es como, a veces, o por lo menos yo soy una persona que más o menos duda un montón, pero sí sé muy bien qué es lo que no quiero. Entonces eso me ayuda un montón. Y bueno, tanto Tommy como Juani, eso, son personas que ya han trabajado conmigo en un montón de cosas, entonces, bueno, es bastante, es como un lenguaje bastante familiar el que tenemos. Con Tommy quizás hizo un proceso como mucho más íntimo, que fue como el de buscar las maquetas, la parte más compositiva, ¿no? Como una cosa en la cual uno tiene que estar muchísimo más introspectivo en esa búsqueda, en ese proceso. Con Tommy, por ejemplo, yo me siento como que hacemos un muy buen equipo. Y con Juanito, por ejemplo, que estuvo más en la parte también de grabación, como Tommy, pero sí en la parte más de postproducción, en la cual ya se necesitan tomar ciertas decisiones, ¿no? Como, bueno, esto un poco más así, esto no, 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 no. Ahí también necesito trabajar con alguien más, en ese caso con Juanito. Y bueno, el disco está mezclado por Julio Berta, que es un gran, gran técnico, que también medio que el disco pegó un volantazo interesante, porque yo estaba buscando un sonido como un poco más setentoso, por decirlo de alguna manera, y él como que de repente lo llevó como un sonido muchísimo más grande y más rockero, como in the face. Más 90, por decirlo de alguna manera, que al principio fue como shockeante, pero cuando me empecé a hallar también en ese sonido fue increíble. Te quería preguntar, vos, hasta que decidiste lanzar como solista, digamos que fue medio como tardío tu lanzamiento, estabas como más cómoda por ir tocando en otras bandas o produciendo. ¿Qué fue lo que cambió para que vos decidas decir, bueno, ahora voy a mostrar quién soy yo como intérprete? Y me empecé a sentir un poco como incómoda en los otros proyectos, como que sentía que, no sé, que no podía del todo expresar ciertas ideas, o que bueno, que cada proyecto ya tenía como una identidad colectiva, y que yo tenía ganas de tener un espacio en el cual poder solamente desarrollar mis ideas, sin tener que, no sé, consensuar con otras personas, que hacer eso, digamos, como formar parte de cosas colectivas es un re lindo ejercicio, porque es como, hay que aprender un montón, ¿no? A ser parte de un equipo. Pero bueno, en un momento necesité como un poco hacer la mía, pero no fue tan claro, ¿no? Como en un momento dije, bueno, no sé, quizás tengo que empezar a, o sea, ir a tocar, o empezar a componer, o empezar a grabar, es que tampoco tenía muchos temas, o sea, no era que tenía ya todos los temas. Entonces bueno, empecé un poco como a, en el estudio, como un poco ahí a investigar, a ver qué hacer. Igual ahora, digamos, desde que hace cinco años más o menos empecé tocando sola, empiezo a necesitar otra vez lo otro, ¿no? Como formar parte de otros equipos, como tomar decisiones más en conjunto, encuentro más como un equilibrio, digamos, en un poco las dos cosas, digamos. Claro, porque visto de afuera, uno dice, bueno, este artista produce, no sé si tocas todos los instrumentos en el disco, pero yo sí. Sí, casi, casi todo. Claro, entonces visto de afuera, uno dice, esta persona ama el control, tiene que tener siempre las rindas. Pero también, quiero intuir que por cómo sos vos, lo colectivo y la creación colectiva te interesa. Entonces, estás abierta a que tu banda te sugiera cosas, arreglos, gente de afuera. Sí, sí, lo que pasa es que en realidad hay tanto el otro disco como este, los procesos son como que yo grabo el disco, grabo todos los instrumentos, bueno, lo que puedo, lo que me gusta, digamos, lo que me sale bien, y después armo una banda para tocar en vivo. Entonces, ahí es como que en el vivo se arma otra cosa, y me parece recopado eso, como, se van armando otras versiones, la gente va poniendo como un poco su onda, y bueno, es como eso, es como otro sonido nuevo para el vivo, y está buenísimo. Eso está re bueno. Sí, yo no sabiendo tocar ni el timbre, te hago esta pregunta, no pasa a veces que vos decís, bueno, yo me imaginé que acá el bajo suene así, y después el que va y lo toca, no lo toca igual, o por ahí es difícil trasladar la onda de una canción que uno quiere transmitir, pero te encontrás con que lo que el tipo te aportó, o la tipa tocando, por ahí está mejor que lo que habías imaginado. Ah, sí, obvio, eso desde ya, y eso pasa, de hecho, a veces hay un montón de ideas, o reglitos, caprichosos, como cositas, que en el momento, en el disco, o con el sonido, digamos, que se logró en el disco, sirve, ni garpan, ni a full, pero quizás en vivo, o con el toque de otra persona, no, y entonces esa persona quizás le busca una vuelta, y eso suena mucho más orgánico y mejor, y para mí eso está re bueno, también por eso elijo con quienes tocar, ¿no? porque también son personas que van a entender esta música, y además le van a poder aportar su onda, así que eso es como que es clave. Claro. Hay como un viaje en el tiempo en el disco, porque en la tapa, y en el último track del disco, apareces vos, pero en otra época. Sí. Contame un poco de eso, porque por ahí la gente que nos está viendo no sabe. Claro. Sí. El disco, bueno, se llama Hija de Ruta, el nombre fue un error de tipeo, en realidad mi manager me estaba escribiendo un mail, y me puso, bueno, tenemos que seguir a la Hija de Ruta, y después se corrigió y me puso, perdón, a la Hoja de Ruta, que es un Excel, y a mí hizo, el título me pareció fascinante, o sea, la frase me pareció buenísima, y la foto es una foto de que yo tengo 10 años, mi mamá estudiaba maquillaje, y medio que practicaba un poco conmigo y con mi hermana, y mi papá con la cámara de fotos nos sacaba fotos súper cerca con flash, como para que se vea el maquillaje. Entonces la foto es eso, pero me parece como que la foto quedó buenísima con el título, y al final del disco, el track número 11, es un track que yo grabé a los 12 años, es una canción que cantábamos en familia, era una cosa que medio mi papá nos cantaba a nosotras, nosotras le cantábamos a mi papá, y en ese momento mi papá tenía una porta estudio, y bueno, creo que fue una de las primeras grabaciones que yo hice ahí en la porta estudio, grabando todo, el bajo, la guitarra, las voces, los coros, todo, fue como de alguna manera la primera producción, o los primeros arreglos que hice, y siempre ese material como que me fue quedando, fue sobreviviendo como a los backups, de las computadoras, a los formatos, a todo, y siempre lo tuve ahí, y cuando estaba haciendo el disco, medio como entendiendo como qué canciones ponía, cuando iba apareciendo, digamos, como el disco, yo se lo mostré a Juanito y a Tomi, que son mis dos ahí co-keepers, y ellos me dijeron, este tema tiene que ir en el disco, y a mí al principio no me cerraba mucho, pero después me parecía que estaba bueno, como que le quita un poco de solemnidad al disco, y porque el disco se va poniendo re intenso, y de repente hay un track que se llama Restos Fósiles, que es como muy denso, y muy abajo, y termina de repente con este, que es como, como que bueno, como que le quita un poco de peso al disco, pero a la vez también, para mí es como un poco, como que cae en la semilla inicial, digamos, de mi manera un poco de producir la música, ¿no? También pensaba, yo vi un reportaje tuyo, donde decías que este disco era medio, como más de protesta, y me causa gracia, pero en Leal no es una boludez, y es el hecho de que en ese tema, hay un punk pre-puber, porque digamos, todas las edades tienen motivos para protestar, y acá la protesta es, llevame a la plaza, comprame caramelos. Sí, claro, sí, 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 por eso, esa era una canción que mi papá nos cantaba a nosotras, y nosotras con él, como que en mi casa todo el tiempo se hacían canciones y música, y todo el tiempo a full, entonces creo que también medio que cerró por ahí, que esa canción esté, digamos, y es muy lindo lo que pasa en vivo, porque la gente lo canta, y me parece fascinante, digamos, como que esa canción que fue un chiste familiar, ahora se cante en público. Estuviste en Europa hace poco. Sí. Contame esa experiencia. Bueno, es una gira mega autogestionada, digamos, me la armé yo con los contactos que tengo allá, me fui con mi guitarra 12 cuerdas, y bueno, visité ahí algunos lugares, fui a Barcelona, a Madrid, a Berlín, y a Hamburgo, y bueno, eso, está buenísimo, como poder también tocar música en lugares tan lejanos, y como también ir construyendo ahí de a poco un público, que quiere que vuelvas, y quiere que vayas, así que bueno, mi idea un poco es como volver, y quizás tratar de armar una banda, o algún formato eléctrico allá, así puedo tocar más eléctrico. Y volviendo a tus conexiones con el pasado, yo te escuché decir varias veces que, en una época te daba miedo subir al escenario, que querías que suspendan los recitales, y bueno, verte ahora ir sola a Europa con tu guitarra, me parece que es un paso resiliente fuerte. Sí, es verdad, sí, bueno, sí, hace tiempo, digamos, ya que quizás eso pude vencerlo, y estoy contenta, no quita que igual, antes de tocar, me ponga nerviosa, de hecho, me pone más nerviosa ese tipo de shows, más chiquitos, y mucho más íntimos, por ejemplo, en Madrid toqué en un sótano, que era como, tenía a la gente acá, digamos, como súper súper cerca, todos sentados, yo toqué incluso como sin amplificación, así acústico, acústico total, hermoso, muy hermoso, muy íntimo y muy intenso, pero esos shows me dan como muchísimo más pudor, y me ponen como un poco más nerviosa, que no sé, Niceto, por ejemplo, que es como un mar de gente, y me, no sé, me gusta que me sigan pasando cosas, digamos, ¿no? Tener la adrenalina antes de tocar, digamos. Y un poco, que pase algo. Claro, porque uno tiene la sensación de que el rock ya se volvió un show business, donde a nadie le pasa nada, que está en el escenario, ¿no? Claro. Sí, igual más allá del género, ¿no? Es como, no sé, hoy en día me parece que tener un incentivo, y tener un algo que te siga motivando, y que, y más aún, siendo algo tan, hoy tan difícil de hacer, ¿no? Como yo, nada, poder salir y seguir tocando y haciendo mi música, y todo eso me parece que es como un, no voy a decir privilegio, porque no debería de ser eso, ¿no? Pero que me siga entusiasmando pese a las, a los obstáculos, digamos, que cada vez más hay de poder llevar un proyecto adelante, me agarro mucho de eso, porque valoro un montón que pese a todo eso, el entusiasmo sigue ahí. ¿Y cuáles son los obstáculos que ves en la Argentina de hoy? Económicos, o sea, sí, sí, económicos. La gente le está costando mucho comprar entradas, es una de las primeras cosas que quizás empezás a recortar, cuando estás muy justo, eso más que nada, hablando de un proyecto como el mío, que es independiente, que depende de esas cosas, porque no es que tengo atrás un... Sí, una compañía. Una compañía, un historiográfico, una productora, lo que sea, no hay nada, soy yo con mi manager, y eso es todo, y los mails, y mis guitarras, y las ganas. Entonces yo, es como que dependo bastante de ese tipo de cosas, ¿no? Como, pero bueno, uno se adapta igual, y hay que seguir tocando, y hay que seguir haciendo, y buscándole la vuelta, pero bueno, muy complejo, la verdad. Sí, termina siendo un acto de resistencia también, ¿no? Y un poco sí, lo que pasa que, bueno, empieza a pasar que quizás, el tiempo pasa, y quizás uno ya no tiene 20, y bueno, las cosas empiezan como un poquito a pesar, un poco más que antes, también igual, contrarrestando a eso, uno también tiene más experiencia que a los 20, y bueno, sabés dónde meterte, dónde no, con quién, sí, y bueno, y valorar también eso, ¿no? Como que, tocar, por lo menos yo siempre tengo buenas experiencias, ¿viste? Entonces es como, lo sigo haciendo. Y, pensaba, ¿no? En este momento, que no solo avanza sobre lo económico, sino también sobre los derechos, y siendo vos, un símbolo del colectivo LGBT, ¿cómo estás viviendo esta época? Con miedo. La verdad que con miedo. Justificada. Justificada. ¿Eh? Justificada. Sí, sí. La verdad que sí, está bastante violento todo, uno lee cosas que pensó que no iba a volver a leer nunca más, y eso es lo que te puedo decir, sí, es que no sé bien qué decir al respecto, es como, estoy muy sorprendida, la verdad, ¿viste? Como, de todo lo que pasa, entonces es como que, todavía no sé si tengo una lectura como muy, certera, ¿no? Como de todo, pero estoy sorprendida. Si tuvieras que pensar un tercer disco ahora, ¿o podrías pensar? ¿Crees que sería más liberador que el segundo? Yo creo que sí, sí, yo creo que podría ser más liberador, y si bien en este disco me enrosqué bastante, y tuve momentos ahí como de, de no saber para dónde disparar, creo que el tercero podría disfrutarlo más. ¿Y te imaginas, ¿estás componiendo cosas o te imaginas? No, 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 todavía no, todavía no, pero bueno, ya vendrá en algún momento. Sé que tenés shows en Argentina, a futuro. Sí, este viernes, bueno, no sé bien cuándo sale esto, pero el viernes primero, yo tampoco voy a declarar. Ok, viernes primero de noviembre en La Plata, el sábado 2 de noviembre en Bernal, después el viernes 8 de noviembre en Rosario, junto a Poseidótica, el sábado 9 de noviembre en Córdoba, también con Poseidótica, y después tengo algunas cosas sola, o sea, acústico yo sola en Tandil, y después cierro el año acá en Cava, en el Maquinal, el 11 de diciembre. Sí, te escuchaba hablar de acústico, y me acordé de una nota que leí de vos, que decías que Jimmy Page te gustaba porque era siempre intenso acústico, o eléctrico. Wow, no me acuerdo. Sí, bueno, pero yo te lo recuerdo, y me pasa un poco eso con vos, en tu música. Y puede ser, sí, cuando toco acústico, es también, tiene una intensidad, digamos, hay temas súper chiquitos, y acústicos, y acústicos todos, pero digo como, de dinámicas pequeñas, y después hay otras cosas como un poco más grandes, también la, cuando toco sola, toco la guitarra de dos, doce, entonces la guitarra de ese cuartos también es bastante, eso, como intensa también. Bastante beige también. Sí, tiene un sonido bastante intenso. Sí. ¿Y alguna vez compusiste en conjunto, o con alguien más, o siempre que componés, componés sola? No, 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 voy haciendo. Hace poco hicimos unas cosas juntas con Paula, Mafía, por ejemplo, he hecho alguna que otra cosa con Marina Fages, hace poco salió un tema, que hicimos con Nico Sorin y con Gómez Casa, que se lo hicimos full entre los tres, todo, la música, la letra, todo, 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 todo está buenísimo, vamos a hacer algunas cosas más con ellos dos, y qué más, nada, sí, eso, lo que pueda, hago, meto, meto, co-composiciones. Sí, eso pensabas, en algún momento se podría ver un show tuyo, por ejemplo, con Magia Juntas, otra vez. Sí, claro, sí, sí, bueno, estuvimos tocando bastante con Lesbian Drama, que es el dúo que armamos hace poco, y bueno, ahora justo que yo empecé a sacar mi disco, entonces paramos, pero seguramente el año que viene hagamos algo. Para vos, ¿qué te parece que le falta a la escena de rock en Argentina? Como músico, ¿qué sería el soporte que no tenés que está en otro lado? No sé, porque digo, hay tantos problemas, que son, hay un montón de cosas, ¿no? Muy estructurales, ¿no? Como desde, o eso, desde que la gente pueda comprar sus tickets, a cómo, cómo mover una fecha, ¿no? Porque ahí pareciera como que si, si no lo mueves en Instagram, es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Porque te podés, te podés salirte de ahí, ¿no? De esos, de ese canal de difusión, digamos, que pareciera ser como que es el único, y quedás bastante solo, ¿no? Porque también la gente, no sé cómo, cómo consume, digamos, cómo, el cómo enterarse de los shows, entonces, siento que hay como eso, como que se monopolizan un montón, o, cómo mueves tus fechas, o cómo se escucha, o sea, hoy tu disco no es tan Spotify, es como, ¿y dónde lo escucha la gente? ¿no? La mayoría de la gente. Entonces, siento que un poco hay de esos, de esos problemas, ¿no? Como que solo una cosa, ¿no? O se escucha solo en Spotify, se mueve solo en Instagram, esto, lo otro, entonces, medio que estamos como todos, medio presos en, en esas mismas cosas, y bueno, también lo que sí veo ahora es que hay un montón de, de shows, y un montón de cosas, bueno, muy, muy época de fin de año, ¿no? También, pero bueno, más que nada eso, sí. ¿Y cuáles son tus planes para el año que viene? ¿Tenés, los tenés o...? Todavía no, o sea, estoy pensando un poco como, que, que, que armar, por supuesto, seguir tocando Hija de Ruta, que es súper nuevo el disco, pese a que, los tiempos como que, de la industria son súper rápidos, pero en realidad es un disco muy nuevo, y también ver cómo se, nada, cómo se va armando un poco acá, ¿no? Como la, la escena. Yo no sé cuántas cosas de rock hay, ¿no? Como, como, o sea, hay cosas que siento que se dice que es rock, pero es como que, como que quedó algo medio anecdótico, ¿no? De la palabra rock. Ahí está. De hecho, hubo algo que pasó que me pareció como muy chistoso, que fue como que Spotify sacó una playlist que se llama Under, y es como, como, como que todo ahora es, ¿no? como una, como una playlist, o una marca, o una marca, o no sé qué, y entonces es como que siento que, no sé quién está haciendo rock hoy, como, vos. Bueno, puede ser. Por eso me gustó tanto tu música. Como que, bueno, sí, hay gente tocando con distorsión, y bandas haciendo cosas con distorsión, hay un montón, pero, ¿es rock? ¿No es rock? ¿Qué sé yo? No sé, es como que, no sé, estoy, estoy también entendiendo un poco de qué va. Sí, es como que todos los cambios sean tecnológicos en cuanto a la difusión de la música, o cómo se escucha la música, van a tiempos aceleradísimos. Sí. Me pasa con mis hijas, yo escucho, a ver, yo siempre creí que tu hijo te iba a superar en volumen, en agresión y demás, no, a mí me pasa que mis hijas me dicen, bajá la música como decían mis hijos. Tremendo. O sea, como que el rock ya es una rara hábil, ¿viste? Claro. Tremendo. Igual, ¿y cómo te parece que se puede resistir a eso? Tocando. Haciendo. Sí, o quizás no hay que resistirlo, es como, quizás que tome las formas que tenga que tomar, ¿no? Qué sé yo, no sé, capaz que el rock es algo que pasó hace mucho tiempo atrás, para poder contestar, ¿no? a un cierto conservadurismo, que una vez que ya fue contestado, digamos, como que una vez que eso ya fue hecho, no sé cuánto de rebeldía hay ahora en hacer rock, digamos, es como que, como las remeras, ¿viste? que hay ahora de las bandas, que ya directamente se venden en los negocios de ropa, no sé cómo explicarlo, como, sí, como que no sé, como que parece que hay que buscar como por otro lado, por otros géneros, quizás como, gente que esté haciendo algo distinto, gente que esté diciendo algo distinto, que no necesariamente, quizás tengan que ser rock, ¿no? Igual lo hay, no es que no lo haya, digo, pero quizás también hay que dejar que se transforme, que pase algo, que se rompa algo, que se termine algo, no sé, algo, pero que deje de ser como una simulación. Sí, está bien lo que es eso que vos decís, porque yo noto que a veces el discurso, el sustento ideológico del rock es bastante confuso, y que hoy por hoy está bastante conservador, digamos. Y un poco así, qué sé yo, no sé, no sé qué decirte, sí, un poco así. Es como una vuelta de tuerca, digamos, todo lo que fue en un momento revolucionario, hoy es, medio triste. Sí, un poco así, bueno, es un momento complejo a nivel general, ¿no? Como mundial, te diría, entonces es como, bueno, no sé, hay que entender para dónde pega la vuelta. Y quería comentarte otra cosa, vos, te gusta hablar de guitarras, siempre usaste la Telecaster, o por lo menos yo te vi siempre tocar Telecaster, amén de otros modelos, pero en Iceto te vi tocando una SG, lo cual... Sí, porque en el disco grabé bastante con SG, casi todo, te diría, y entonces, me empecé a salir a tocar con eso, con el SG. ¿Qué te aporta el sonido del SG que vos creés que no estaba en la Telecaster? Sí, en realidad es como el doble bobina, como en realidad eso es lo que me aporta al distinto, digamos, al simple bobina que tenía mi Telecaster, digamos. Es como otro tipo, no sé, me hace tocar diferente, ¿no? y para este disco me viene súper bien. ¿En qué sentido? ¿En la agresividad? En el toque, sí, como en lo que quiero tocar, en los arreglos del disco, todo eso están como grabados con ese disco, con esa guitarra, digo, que la tele no era para ese tipo de arreglos, entonces tocó la SG, digamos. ¿Tiene un toque más limpio la Telecaster? Sí, claro, es más limpio, es muy específico el sonido de la Telecaster, como te das mucho cuenta cuando es una Telecaster o una guitarra, y bueno, tenía ganas también de cambiar un poco ahí de, porque en muchos años una tele, entonces bueno, ahora quería otra cosa, digamos. ¿Y la Les Paul, algún día volveremos a hablarte con la Les Paul o no? Les Paul toqué hace 200 años, cuando me tocaron una banda hardcore, me re gustaba, está en re buena Les Paul. Hay algunas cosas grabadas con una Les Paul, que en realidad está hecha por el Luthier Fanta, algunos temas, algunos riff, algunas cosas que están como bajadas a re, y eso están grabadas con una Les Paul. ¿Fanta hace que tocaba un papo? Creo que sí, sí. Que era bajista en la banda de papo, creo que sí. Puede ser, no sé, en un momento el bajista también fue Julie Root. Sí, que sé que vos tocaste con él. Sí, sé que toqué con él. Claro, eso me es sombra de vos, que tocaste de todos los estilos, o sea, hardcore, country, lo que venga. Sí. Y un poco fue como la escuela, así de, mi escuela, de tocar con un hueco y goza, y bueno, está bueno, te da como un cocktail, digamos, de un estilo medio, medio mezclado. ¿Sabés en qué pensaba yo cuando te escuchaba vos? No, porque seas igual, porque claramente son dos artistas muy singulares, pero pensaba en Fade No More, ¿no? Esas bandas que decís, che, loco, ¿qué es esto? ¿Qué estilo? ¿Dónde están? Yo cuando escucho tus, no solo tus discos, sino tus reportajes, veo que nunca te parás en ningún estilo, como que siempre estás describiendo varios. Ajá. ¿Y hay algún estilo que no hayas abordado en un disco que te guste abordar? Bueno, el pop, ponerle es algo que nunca lo abordé mucho, quizás un poco con las cosas que hicimos con Paula, con Lesbian Drama, las dos nos acercamos un poco a un sonido un poco más pop, por decirlo, que no lo habíamos hecho nunca, por ejemplo. Claro. Y bueno, ese sonido más limpio, más pop, pero es algo que, por ejemplo, nunca, nunca, no suelo hacer, digamos. Eso te podría decir, digamos, como que es un género diferente, pero después, bueno, sí, no sé bien definir cómo es mi música, como que hay algo de eso de ser bastante freak, por decirlo de algún lado, que está bueno, porque tiene como eso, ¿no? Como una cosa que no te pueden encasillar, pero muchas veces, el que no, el que no, que no se te pueda encasillar, te deja fuera de otras cosas, ¿no? Como, no sé, no te digo festivales, ¿no? Pero es como una cosa así, medio como que a veces, si la industria no te puede definir rápido, no estás en el segmento del mercado, digamos. Claro, exactamente, y ahí, bueno, viste, es una cosa que hay que medio negociar con uno mismo, ¿no? De decir, bueno, sigo igual siendo, trato de hacerlo más auténtica que me sale y puedo, o bueno, o empiezo a hacer ciertas cosas como para encajar en la industria, ¿no? Bien. Bueno, Lucy, gracias por tu tiempo. Ah, por favor, a vos. Un placer hablar con vos, y desde la admiración te lo digo. No, gracias. No se lo dije a ningún músico de lo que entrevisté, Lucy, te lo dije solo a vos. Qué bueno, gracias. Yo la revista esta, bueno, te dije, viste, como con mi hermana la comprábamos a full, de hecho, de seguir habiendo ejemplares ahí en la casa de mis viejos, mi hermana muy metalera, este, entonces, nada, eso. Hace poco lo conocí a Resaca, y me acuerdo que fue un re flash, porque todas sus fotos que estaban siempre ahí en la revista, siempre me parecían, como que yo quería re ser fotógrafa de bandas también, entonces, él era como medio mi ídolo. Claro, porque sos fotógrafa también, ¿cierto? Ahora lo reconozco. No sé si soy fotógrafa, pero sí, en un momento, en un periodo, cuando era más chica, sí saqué fotos en muchos recitales, digamos, y las tengo, tengo fotos de la época del 2000, más o menos, y bueno, nada, me gustaba mucho eso, así que nada, full, aguante. Bueno, Lucy, un placer hablar con vos. Muchas gracias a ustedes. Estoy aburrida, estoy aburrida, papá. Comprame, créemelo, llévame a la plaza, papá. ¡Gracias!